Hola amigos, espero que estén muy bien el día de hoy. Amigos, hoy traje un video algo serio porque la verdad no me duele lo que está pasando hoy en día en este planeta. Una noche puse a las noticias y que Estados Unidos les proclamó guerra a Irán. Y Irán se está defendiendo también de lo que ha pasado. Y aparte de eso también he visto que en Australia más de 6 millones de hectáreas están siendo incineradas por el fuego. Y más de 4 millones de animales murieron. Entonces eso es algo que a mí me impacta y me sorprende porque este año 2020 comenzó peor que el año pasado. Entonces, esto es muy sencillo porque como dice en el título, ¿qué nos está pasando hoy en día en nuestro planeta? La ciencia de razón es porque apartamos a Dios a un lado. Lo dejamos a un lado y ya no es quien nos está gobernando para nosotros. Lo dejamos a un lado porque el mundo nos está llamando a nosotros. Entonces, este planeta se está siendo dañado por nosotros mismos. Y me duele tanto que tantos animales están muriendo. Tantas personas pueden estar en peligro gracias a esta guerra mundial que se está diciendo que va a haber, entre comillas. Entonces, hoy en día también esto para nosotros es un meme, es una recocha, es un chiste, no lo tomamos en serio. Porque sabemos que si llega a provocar esta guerra mundial, millones de personas están en peligro de que mueran. Estos países se podrán acabar. Estados Unidos son dos potencias que se unen entre sí porque Irán es una potencia en armamento y todo. Y Estados Unidos es otra. Entonces, bombas nucleares, eso es algo realmente serio, amigos, esto no es para correr de recocha. Debemos de doblar nuestras rodillas y pedir a Dios porque, en serio, es hoy en día que más lo necesitamos. Porque también esto nos preocupa que, sí, el incendio de Australia que está matando miles de animales, millones de animales. Pero tampoco nos ponemos a pensar la contaminación que hay en el océano. ¿Sí me entiendes? Tanta basura que el ser humano ha botado. Tanta contaminación que nosotros mismos hemos hecho como la explotación del petróleo que el agua la estamos contaminando. Entonces, es algo también realmente serio, amigos, porque también son millones de los animales acuáticos que están muriendo. Focas, tortugas, tiburones, ballenas. Entonces, todos estos animales también debemos de tener lástima y también debemos de ver la forma de cómo ayudar a nuestro planeta. Yo estoy seguro que si usted y yo y cada persona que está viendo este video nos proponemos a intentar hacer algo para que este planeta mejore, pues nosotros mismos no lo podemos mejorar, pero estamos dando un ejemplo para que las demás personas lo hagan. Y bueno, amigos, espero que este video les haya servido como un mensaje, porque en serio quiero que cada uno de nosotros reequipacitemos ante todo lo que estamos pasando hoy en día. Y la idea dice que los días serán acortados por causa de los heridos. Entonces, ya los días ya están pasando, ya están pasando volando. El domingo y el día pasó rápido, este domingo y el día pasa más rápido que el año pasado. Entonces, esto también dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, debemos de intentar nosotros amarnos uno a otro y si nosotros mismos nos amamos, nosotros vamos a amar a los animales, vamos a amar al medio ambiente, vamos a amar al prójimo. Y esto nos servirá de mucho. Así que, cracks, muchas gracias por su atención. Después de tener un saludo en el siguiente día, nos estamos viendo a nuestro amigo. Bye, bye.